Exploras es un centro de ciencias y arte, un museo, en donde los niños vienen a aprender y divertirse, interactuar con las exhibiciones mientras nosotros les explicamos y así aprenden lo cotidiano que les enseñan en las escuelas, pero de una manera más interactiva. Los exhorto a todos que se acerquen por Explora a sus instalaciones y reciban lo que sería el recorrido por cada uno de los guías que estamos aquí para atenderlos. Una de las exhibiciones más llamativas de Explora sería Casita Inclinada, a todos les gusta la Casita Inclinada, que lo que vemos es deformación de gravedad aquí, el planetario, donde les damos una charla acerca de los planetas, el espacio exterior, cómo funciona el espacio exterior y vemos lo que serían constelaciones. Además de esto también tenemos surgimiento del Istmo, el rayo silencioso y el esqueleto en bicicleta, que son las más famosas de aquí de Explora. La bobina de Tesla también es muy buenísima. ¡Gracias!